Bueno, para mí el clown es una manera de contar, una manera de hablar de todo lo que quiero hablar. Yo como actriz descubrí esa técnica y descubrí eso, que podía a través del humor contar muchas cosas que de otro modo también se pueden contar. Pero digo, me daba como mucha más libertad hacerlo a través del humor y a través del clown, porque me permite ser absolutamente sincera, franca, directa. Sin generar un efecto negativo, porque lo que busca el clown es hacer reír. Entonces, todo lo negativo que haya en lo que uno está hablando se transforma con la risa del otro. Y eso a mí me parece mágico. Además de eso, como actriz también me sirvió aprender esa técnica de actuación, que le sumó mucho a mi trabajo, al estar en escena, a estar más viva, más despierta, más atenta. Descubrí muchas cosas, muchas herramientas en mí para trabajar. Y después porque descubrí también en mí que hacer reír es algo que me encanta, algo que quiero hacer siempre. Que me encanta generar risa en el otro, divertirlo, transformarlo, aunque sea un ratito. O sea, como poder mostrarle otra mirada sobre las cosas, otra mirada sobre la realidad, que no es ni genial ni mejor, pero lo que es diferente y que es más divertido. Como decía Leti, lo principal del clown para mí fue el permiso que le dio. El permiso de hablar de cualquier cosa, de perder, de siempre perder y igual siempre caer bien parada para la próxima. Y de la llegada. Creo que el clown lo que tiene es que eso, está viviendo algo en el escenario, pero de repente ese algo lo comparte absolutamente con el público rápidamente. Como la obra en sí habla de algo que le pasa a esta mujer payasa, mujer payasa, está junto. Se permite contárselo al público y que el público se identifique rápidamente con una opinión, con una mirada, con un gesto, con una sonrisa, por ahí hasta con un gesto de impotencia que tiene el clown frente a la problemática que trata la obra. Entonces eso también para esta obra que es un monólogo desde la mujer y con una problemática generacional para mí y desde la mujer también, nos da ese permiso de llegar de inmediato. Y sobre todo de reírnos desde la vulnerabilidad, que es lo que maneja este tipo de técnica actoral, que es la vulnerabilidad y la sinceridad. Entonces desde ese lugar de acá estoy yo abriendo el corazón con esto que me pasa, qué tal ustedes, cómo están, eso. Dentro de una estructura teatral que sí maneja la obra, que no es que todo pasa, digamos, absolutamente real, sincero, sino que maneja una estructura que empieza, tiene un nudo importantemente grande y desenlace. En cuanto al proceso creativo, todo fluyó muy bien y muy rápido. En cuanto al proceso creativo, el deseo más grande que yo tenía era de poder estar en escena y mostrar mi trabajo. Tenía muchas ganas de estar sola en escena también, pero digo, partió de, bueno, voy a tomar los trabajos que fui haciendo como payasa durante todo este tiempo, números, rutinas. Y quise, bueno, a ver cómo podía agruparlas para formar una misma unidad. Y buscamos juntos con Maxi de encontrar un tema que nos convocara a los dos. Algo de lo que quisiéramos hablar, algo que nos preocupara, que podía contarse a través de este material con el que yo ya contaba. Siempre, digamos, casi inconscientemente, hablé de cosas, de problemas de género, de las mujeres, pero no desde un lugar... A ver, desde la visión de una mujer, pero hablando de problemas que nos pasan a todos. Pero siempre con una mirada muy femenina sobre eso. Yo siempre decía que eran cosas que las mujeres por ahí nos animaban a decir en voz alta, pero que las pensaban y que las sentían. Y buscamos juntos en los ensayos y pensamos juntos algo de lo que quisiéramos hablar y nos encontramos con que el tema del tiempo y las metas que uno se va armando en la cabeza para la propia vida, que toda esa información y que todos esos mandatos, cómo nos pesaban y cómo nos molestaban y cómo por momentos nos apropiábamos tanto de eso que en principio viene de afuera, y que a veces nos hace la vida tan complicada. A eso se le sumaba confrontar esos mandatos que uno por ahí llegaba o no a realizar frente a los demás que parece que sí lo lograban realizar. Como una cuestión también de decir... Yo tengo una frase que digo que el movimiento ajeno remarca mi quietud en todo caso, porque si todos se están moviendo y no te quito, digo, bueno, estoy desubicado, algo me falta hacer. Y eso es lo que le pasa a la payasa, en una cosa bastante trascendental que es su vida, sus logros, sus metas, sus sueños. Sus, no sé, porque nosotros lo ponemos entera de juicio de que sean suyos o que sean los que les han vendido a ella y ella los compró inconscientemente y ahora los quiere como propio. Yo no sé, el viaje, el hijo y un montón de cosas más que podría enumerarse sin sacar la sorpresa de la obra. Claro, sí, esas cosas, esas metas que supuestamente uno tiene y que tiene que cumplir y pareciera que si no lo hace está todo mal, uno fracasó, uno se frustró y uno se va olvidando un poco de lo que de verdad quiere hacer, de lo que quiere hacer de su vida, de lo que lo hace feliz. Y la idea del tiempo, la regla del tiempo, que hay una edad para cada cosa y un tiempo para cada cosa y si no, ya sos desubicado, jovato, no sé, algo pasa que te ridiculiza frente a la mirada ajena, que en realidad siempre es la propia, pero uno lo pone en lo ajeno como para echarle la culpa a alguien, pienso yo. Y también eso. Y para nosotros lo interesante fue que arrancamos, partimos de hacernos cargo de que a nosotros eso nos afecta y que eso nos pesa. Claro, desde adentro. Y que entonces, bueno, vamos a reírnos de eso. Yo decía, digo, hablar de algo que nos molesta, pero en un lugar de humor. Reírnos desde adentro era lo fundamental, poder no juzgar al que sufre esta problemática o el que la padece o el que la transita, sino decirle, todos más o menos, en mayor o menor medida, nos pasa lo mismo. Si tenemos éxito en algo, nos está faltando en otro lado, si viene alguien y te dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y también un concepto del no presente. A mí me pesaba mucho en el proceso creativo esto de decir, el presente parece ya haber pasado. Siendo el único tiempo real que tenemos, parecería que no importa. Lo que importa es todo lo que hiciste para juntarlo y qué es lo próximo que vas a hacer. O sea, cuál es el próximo plan, la próxima obra, el próximo edificio. Para mí es indiferente a cualquier profesión. Pero la nuestra también, es como que estoy haciendo una obra. Ah, mirá qué bien. Y la próxima, toda esta cosa de todo lo que hiciste, tu currículum y todo lo que vas a hacer es lo que valés. Y también como, loco, aferrarse un ratito al presente, que es bien importante. Y nada, mostrar eso, qué pasa hoy, cuando me levanté de mañana y tomo las decisiones más chiquitas. De disfrutar, de no disfrutar, de correr, de no correr, de compararme con los demás, de no compararme. De eso más o menos se va riendo Yoko, sufriendo un poco en la obra. Y aquí estamos todos los viernes a las 21 horas en el Teatro Padrón, que está en Iseto Vega 4802. Y hay un blog que es yo-medio-teatro.blogspot.com Ahí se pueden enterar de las funciones, también los horarios, todo. Y nada, estamos viernes a las 21 horas, nos esperamos todos los viernes o más de uno. Gracias. 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 Gracias.